Si alguien quisiera que ustedes pudieran tocar en algún evento. Sí, ¿telefomo? ¿Qué es el audio? 1686 40 para que usted pueda localizar a la rondalla. ¡Ah, eso es lo que está pasando! Ahora sí, vámonos hasta Santa María a hacer un pequeño corte y ya regresamos al cuello en la mechera Ocá. ¡Gracias! 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 ¿Existen 1500 niños trabajadores de la calle? Las monedas que tú les entregas incrementan esta cifra. Menores en circunstancias especialmente difíciles es un programa social que tiene el objetivo de que ellos se encortoren a sus hogares y no retornen a la calle. ¡Gracias! 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 Bueno, tenemos sonido el de la plaza Melchorocando, así que está probando un sonido. Tenemos unos invitados nuevos que no han mencionado, que son, ¿cómo son? Alberto y Daniel, creo que son, que tocan así como el flauna de la redoba y el acordeón, la guitarra, así muy alumnificado. Entonces, bueno, sigo llegando a ahí, al parecer, creo que por ahí están viendo ustedes algunos nubes que también aportaron algo a este maratón del jogueque de Chile de Michoacán y Radio de Michoacán. Así que es una reflexión, a lo menos que hemos estado en tantos nombres, ¿no? Sí, nosotros estamos haciendo todavía unas pruebas, queremos que este maratón salga a lo mejor posible, queremos que toda la ciudad de Morelia se congregue aquí en la plaza Melchorocando, recuerden que estamos en vivo y que pueden traer, pues, los donativos, ya sean libres, ya sea ropa, que puede ser utilizable, en buen estado, con veces, de la misma manera, en buen estado. Y pues lo estamos probando para que esto, pues prácticamente sea una fiesta de los ciudadanos de Morelia. Si esperamos que esto se ponga más estilo todavía, ya hay bastante ambiente, hay gente aquí alrededor, están tenidos de aprobar, ya están preparados también nuestros amigos, y pues bueno, creo que, si no se da de más, va a decir que vamos a pasar a la música, y con una música mexicana, y después va a ir a otro señor que va a participar con estos dos señores también.